...de Bienestar Animal a propuesta del Grupo Parlamentario Popular y aprovechamos para saludar a todos los representantes de asociaciones en defensa y en protección de los animales canarias que aquí se encuentran y también plantas. Bienvenidos, bienvenidas todos, cuando quieras señora Tadeo. ...de Defensa y Protectora de Animales de Canarias, ADEPAD, también a la Plataforma del Maltrato Animal y a la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas. Señorías, permítanme que empiece con una descripción de un facultativo. No paraba de sangrar por su nariz y su boca, tenía líquido en los pulmones, tiene el corazón desplazado e indicios de que pudieron intentar ahorcarlo. Fuertes contusiones en la cabeza, posiblemente con rotura del cráneo, además de un edema pulmonar. Señorías, por desgracia, volvemos a hablar en este pleno de violencia, esta vez de violencia hacia un animal. El protagonista de esta terrible historia se llama Kim. El nombre se lo pusieron los voluntarios de la ONG Sara en Lanzarote, responsables de haberle salvado la vida. Algunos desaprensivos intentaron matarlo a golpes en el volcán de la Corona el pasado 28 de febrero. Los tejidos de este perro hicieron que una pareja que estaba por la zona se acercara a ver qué pasaba y gracias a esto, hoy Kim empieza a recuperarse de sus graves heridas. Seguro que habrán leído o escuchado esta noticia en algún medio de comunicación o quizá alguno se habrá enterado por las redes sociales. Miles de usuarios han compartido la historia de Kim a través de Facebook, Twitter, con el hashtag Ayudemos a Kim. Conste también aquí en el acta de este pleno nuestra enérgica repulsa. Lamentablemente, este caso no es el único. Les hablo ahora de Ayosa, un apodenco que se encuentra en el refugio Apanot, en Icot de los Vinos, y que fue rescatada en las calles de San Juan de la Rambla, con una correa al cuello que le había causado graves heridas, pero también, por suerte, hoy sigue con vida. Y el pasado 6 de febrero, un hombre de 26 años fue detenido en San Fernando de Más Palomas por agredir a un perro en plena calle. Los testigos contaron que lo había golpeado con los puños, le había dado patadas e incluso le llegó a morder en el cuello. Pero permítanme que insista precisamente en los podencos, raza especial y peculiar, raza autóctocna canaria, la cual desgraciadamente recibe el peor de los índices en cuanto a maltrato animal. Descuido y abandono, desgraciadamente, por toda nuestra comunidad y saturando y desbordando aún más si cabe los albergues existentes en la actualidad. Para hacernos una idea, señorías, ahora mismo, tan solo en Tierra Blanca, albergue de Fasnia, se encuentran 130 podencos esperando ser adoptados. Habiendo llegado muchos de ellos aterrorizados, heridos, en estado de pánico, pasan gran parte de su vida hacinados en condiciones infrahumanas, condenados a vivir encadenados. Un perro cuyas características son extremadamente fieles, nobles, trabajadores, inteligentes, inquietos y carecen de actitudes de guarda y defensa. Comprensión y lucha para que estos seres tengan una vida digna y, bueno, son los podencos canarios, por lo tanto, mayor razón. Les cuento ahora la historia de Vela, una terra pastora alemán que fue encontrada en 2007 en un contenedor en Araia. Vela logró salvar su vida gracias a los cuidados de Adanca, Asociación de Defensa de los Derechos Animales. Este caso, sin duda, fue especial porque supuso el primer juicio en Canarias por un delito de maltrato a un animal de compañía en 2012. Y el pasado año, señorías, por fin conocimos una sentencia pionera en nuestro país y por primera vez un hombre entró en la cárcel acusado de haber causado la muerte de un caballo de carrera, Sorqui, a quien le golpeó la cabeza de forma reiterada con un palo de madera. Señorías, pudo haberse evitado el ingreso en prisión porque su condena era inferior a dos años, pero la juez también explicó en su momento que la suspensión del cumplimiento de la pena podría convertirse en un mensaje antipedagógico para la sociedad. En Canarias, señorías, comenzamos hace unos meses, el 9 de septiembre, con una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista Canario. Naira Alemán contó con el apoyo de todos los grupos políticos aquí presentes. Y estábamos al gobierno de Canarias a iniciar un diálogo institucional con protectoras de animales y demás colectivos interesados para actualizar la ley 8 barra 1991. Seis meses después seguimos esperando, pero lo que es peor, las asociaciones protectoras de animales, ADUPAC, TMA, FECAPAP, siguen esperando. Muchos de ellos nos acompañan y quiero exclusivamente agradecerles su trabajo e implicación porque gracias a ellos los simbólogos, los animales, van a ser otra vez protagonistas de este pleno. Multitud de encuentros en los que una de las conclusiones que siempre sale a reducir, por no decir el mayor problema, es que la ley de 1991 ha quedado, 25 años después, ha quedado obsoleta. Pero esta ley no se cumple por razones como falta de sensibilización o por falta de información y formación en la materia desde los ámbitos competenciales. Y lo que es peor, por vacíos legales. Porque desgraciadamente, al final, estas conductas no tienen escarmiento y por lo tanto se vuelven a reproducir una y otra vez. Y las cifras deberían alarmarnos, señorías. La Fundación Infinity, y lo expresa la PNL, España, nuestro país, lidera las tasas de la Unión Europea con cerca de 140.200 animales abandonados. Y Canarias, estamos entre las cuatro comunidades autónomas con mayor índice de abandono y maltrato animal. Y por lo tanto, nuestro grupo político, y espero, y me da la impresión de que toda la Cámara dice que hasta aquí hemos llegado y por lo tanto es hora de atajar esta situación. Alrededor de 15.000 animales de compañía en Canarias, o lo que es lo mismo, 41 animales de compañía abandonados al día. Un estudio del abandono de animales de compañía realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona nos dice que este es un problema que no solo afecta a los animales, sino que afecta a toda la sociedad puesto que al trauma físico y psicológico que sufren los animales hay que añadirle el coste económico que genera a todas nuestras instituciones. Costo económico, y hay que decirlo aquí porque hay que reconocérselo a las protectoras de animales que no es mayor gracias al trabajo que voluntariamente muchos de ellos altruistamente y por amor a los animales realizan muchos de los que están hoy aquí presentes. Animales, señorías, animales abandonados que pueden también provocar accidentes de coche perros potencialmente peligrosos, los PPP, con riesgos de agresiones a personas pero también de unos animales a otros, la suciedad en nuestras calles que buscan de qué alimentarse que a ellos tampoco les gusta, o episodios de reproducción no deseada. Y señorías, muchas de estas protectores tienen, y nos consta a todos los que hemos asistido a las reuniones con ellos, tienen cuadros de ansiedad por echarse a sus espaldas algo que nos está superando como sociedad, y nos solicitan a gritos más recursos, una ley más actualizada y una ley más eficaz y mayor cooperación entre todos los agentes públicos y privados implicados en la materia. Nos piden contundencia, tanto en la concienciación como en el respeto de los derechos de los animales, que tomemos medidas para proteger ante los abandonos, proteger a los animales ante los abandonos o maltrato, y también para protegernos ante cualquier enfermedad o ante cualquier animal peligroso. Afortunadamente, atrás queda la aprobación del Código Penal, esa reforma, pero señorías, ¿qué tiene que hacer un alcalde si lo avisan de un caso de maltrato animal en su municipio? ¿Puede la policía entrar o no en un domicilio particular ante una denuncia de este tipo? ¿Hasta cuándo tiene que maullar un animal para que entren los cuerpos de seguridad? Las protectoras de animales nos trasladan lo que les decía, la falta de competencia y la falta de formación ad hoc a todos los agentes de nuestros cuerpos de seguridad. Nos exigen ordenar desde lo institucional para poner fin, desgraciadamente, a esta impunidad. Y por lo tanto, la PNL que aquí les traemos es que desde la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canaria, con esa autoridad de bienestar animal, les ayudemos para que desde los cabildos, desde los ayuntamientos, se pueda aplicar correctamente la ley, a coordinar esas campañas de esterilización para que no queden a la arbitrariedad o a la sensibilidad del alcalde o no o al concejal de turno y para que en definitiva, de alguna manera, todos nos impliquemos en un problema que nos está desbordando como sociedad. Señorías, les pongo un ejemplo para terminar. A través de un tuit, lo leía esta semana de la Guardia Civil, que afortunadamente está tomando conciencia de la magnitud de este problema, que ya digo, nos ayudan todas las protectoras a evitar que sea mayor, que la civilización de un pueblo se mide por la forma en que tratamos a los animales. 30 segundos más, espere para darle el micrófono, 30 segundos, para que se le oye. Venga. Si termino nada más, señorías, pidiéndole a todos los grupos políticos que este es nada más que el principio, que hay un documento más extenso en el que nos tenemos que comprometer todas las fuerzas políticas, que este es solamente el inicio. Les pido que realmente iniciemos ese camino como ellos nos piden y como decía Víctor Hugo, primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre, ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales. Muchas gracias. Señora Tabío, pido al público asistente que se abstenga de manifestar a favor o en contra, lo dice el reglamento y lo reitero, aunque con poco éxito, pero no importa, entiendo. También las manifestaciones de alegría por parte de quien nos acompaña y también de su señoría. Continuamos, Grupo Enmendante Podemos. Tiene para la defensa, señora Arnaiz. Buenas tardes a todas y a todos, especialmente a las asociaciones que nos visitan. Esta es la segunda PNL que se trae en esta legislatura y suponemos que se hace por y para el bien animal, pero en Podemos tenemos algo claro y es que deben de hacerse cambios profundos en las políticas animalistas si de verdad queremos que mejore la situación de los animales en este archipiélago y a nuestro juicio este tipo de iniciativas no lo hacen. Pedir en una PNL que se prohíban las mutilaciones de orejas y de rabos como lo pidió el Grupo Socialista nos parece bien. Pedir que se actualice la ley también nos parece bien. Pedir en este caso que se cree una figura de protección animal a nivel autonómico pues también nos parece bien. Pero detrás de estas peticiones permítanme decirles que lo que vemos son discursos vacíos y peticiones pobres. Permítanme decirles que tenemos la sensación de que nos están tomando el pelo y sobre todo cuando estas PNL vienen de los grupos de gobierno. La situación en Canarias en cuanto al bienestar animal es dramática. Es dramática. Las asociaciones nos lo están recordando todos los días haciendo además el trabajo que deberían de hacer las instituciones. Las protectoras están desbordadas. Además en esta isla solamente en el 2014 se recogieron más de 10.000 animales abandonados y maltratados y es lamentable también que en un ayuntamiento de aquí, en el ayuntamiento del Rosario, hace unas semanas se intentara, se intentara porque por lo visto no se ha conseguido, pero se intentara modificar una ordenanza donde se intentan restar derechos a los perros, en este caso a los perros de caza. Por otra parte estamos viendo gestiones en albergues municipales de dudosa competencia y donde se sacrifican todos los días animales financiados con dinero público. También tenemos una ley que a pesar de que en su día fue pionera porque abolió la tauromaquia, sin embargo aún sigue autorizando las peleas de gallos y además se incumple por todos los lados. Tenemos también municipios donde no existen albergues municipales y muchos donde los hay pues se sacrifican animales constantemente y donde no se hace vuelve a ser gracias a las asociaciones. En definitiva, lo que creemos es que con el dinero que se pide para esta iniciativa, nosotros creemos que estaría bastante mejor empleado en campañas de concienciación eficaces, en campañas de esterilización y sobre todo para mejorar la eficacia en las sanciones, las sanciones muy graves que vemos que no se están ejecutando. En cualquier caso, como en la lucha por los derechos de los animales todo suma, pues votaremos a favor de esta PNL, pero eso sí, votaremos a favor de la PNL con enmiendas que nos han pasado los grupos animalistas y que llevan tiempo reclamando. Además, el Cabildo Insular de Tenerife, en el pleno del pasado mes de octubre de 2015, pues ya se aprobó un órgano de participación insular. Por tanto, instamos al Gobierno de Canarias a crear el Consejo Autonómico de Protección y Bienestar Animal, en el que su composición y su distribución se realizará de igual manera que se encuentran organizados otros consejos de participación de las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias, con las atribuciones y competencias que le confiere la ley. Y sería deseable que estuviesen representados por los representantes de los cabildos de cada isla a través de la Federación Canaria de Islas, FECAI, representantes de los ayuntamientos de la región a través de la Federación Canaria de Municipios, FECAM, los colegios profesionales, las asociaciones, las protectoras de animales, SEPRONA y las sociedades caninas. Y, en segundo lugar, promover la creación de consejos insulares también de protección animal, cuyos representantes estarían representados en el Consejo Autonómico. Gracias, señora Arnaiz. Señorías, no se puede aplaudir al público asistente. Gracias. Señora Tavido, para fijar posición respecto a las enmiendas presentadas por Podemos. Presidenta, con la modificación que hemos hablado la señora Arnaiz y yo misma, que la enmienda número uno, en lugar de sustitución es de adición, se aceptan las dos enmiendas porque entendemos que completa el texto. Y, por lo tanto, el grupo parlamentario proponente, el grupo parlamentario al que represento, el grupo parlamentario popular, cree que es muy oportuno y positivo que se cree el Consejo Autonómico de Protección y Bienestar Animal y que entren a formar parte las asociaciones de protectoras y también que cada cabildo cree el Consejo. Muchas gracias. Señor Tavido, si no lo ha entendido mal, sería que el punto uno de su proposición, no de ley, un punto y aparte que se añadiría de la enmienda del Grupo Podemos. La enmienda de sustitución, la número uno, no es de sustitución, sino de adición. Es lo que estoy diciendo, que sería un punto y aparte o un punto y seguido a su punto uno y tal cual está en el texto. Yo ruego una vez más, señoría, a conjunta con lo anterior. No, pero no se puede hacer redactar de forma conjunta, quiero decir. Como ya hemos dicho, tienen que hacernos llegar el texto para saber lo que sus señorías van a votar. Por eso yo insisto mucho, si alguna transaccional, si no, se ponen de acuerdo en lo que terminan los demás grupos de intervenir y no hacen llegar el texto para su votación. Que se vote como está. Que se vote como está es, para que quede clara la votación, porque esta presidenta lo está teniendo claro. El punto uno de su PNL, tal cual está, y se le añade un punto y aparte con la enmienda de sustitución que va a ser de adición. Señoría, sí, señora presidenta, se le añade completamente lo que propone Podemos a la PNL del Grupo Popular. Correcto, y el punto cuatro de adición. Sí, 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 perfecto, gracias. Que no es tan fácil. El grupo mixto, para fijar posición, se va a ir. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, bienvenido a los presentes. Canarias no cuenta con una regulación específica de protección de los animales, puesto que la vigente ley 8 barra 1991 del 30 de abril de protección de los animales está obsoleta. Es cierto que cada vez más hay una concienciación por parte de muchos medios apoyando la protección de los animales. Lo hemos visto en diferentes campañas, pero aún hay que esforzarse. Tenemos que sensibilizar a la población. Es una tarea que nos compete a todos, empezando por los más pequeños en las escuelas, para que se crea una situación de normalización que acoger a un animal no significa un juego. Requiere de sacrificio, de sentido común y de responsabilidad. Hay que reconocer la grandísima labor que han realizado las asociaciones y protectoras de animales de todo el archipiélago. No solo a nivel de acogida, higiene, esterilización, sino por la lucha que llevan realizando desde hace muchísimos años de concienciación a toda la población. No podemos seguir viendo situaciones infrahumanas, como algunos dueños o ciudadanos maltratan a animales causándoles secuelas gravísimas o provocándoles la muerte incluso. Y aún quedan impunes. Fíjense que hay más de 100.000 animales que han muerto o bien por abandono u otras causas. De ahí el control más exhaustivo que hay que ejercer desde las instituciones locales, para que muchos de esos expedientes, que en algunos casos no se les da importancia a las que tienen, queden en saco roto y no se les sancionen. Apoyamos esta PNL. Consideramos de vital importancia que Canarias cuente con una regulación actualizada, acorde con los tiempos actuales. Que se permita la creación de una autoridad de bienestar animal, donde haya una coordinación entre los cabildos, ayuntamientos, cuerpos de seguridad, asociaciones de protectoras de animales, colegios profesionales y organismos competentes, previa inspección, denuncia o maltrato de algún caso. Asimismo, de la importancia que tienen las campañas de prevención y educación en todos los centros escolares y a la ciudadanía en general, y en especial a la captura de esterilización y sensibilidad, que formarán aún mayor control. También creemos que se debería colaborar con los ayuntamientos y profesionales veterinarios para elaborar un censo de animales en cada municipio. Es la única forma de mantener un control y ver el cuidado que reciben. Para mucha gente se refieren a estos seres como mascotas. Para mí, personalmente, ese sustantivo me parece despectivo. Para mí son un miembro más de la familia. Muchas gracias. Gracias, señor Ramos Chinea, por el Grupo Nueva Canaria. Señor Rodríguez. Buenas, buenas tardes. Gracias, presidenta, señoría. También un saludo a todas las asociaciones que se encuentran en esta Cámara. Y decirles que yo, como alcalde también de una ciudad de Santa María de Guía, en Gran Canaria, ahí reconozco la labor y el trabajo que realizan, puesto que este mismo pasado lunes de esta semana he tenido que solicitarles la ayuda y, pues, con sobresaliente, nos han ayudado a rescatar 25 perros que no son pocos. Así que muchas gracias por el trabajo que hacen desde mi grupo parlamentario de Nueva Canaria. El hecho de carecer de una legislación global y actualizada sobre la protección de los animales que recoja los principios de respeto, defensa y protección de los mismos, tal como ya figuran en los convenios y tratados internacionales y en las legislaciones de los países socialmente más avanzados, hace necesaria una ley adecuada en el ámbito de esta comunidad autónoma que garantice su mantenimiento y salvaguardia. La ley 8 barra 91, por cierto, ya el 9 y 10 de septiembre del 2015, a raíz de una proposición no de ley también del Grupo Socialista, ya se debatió aquí sobre la, y se aprobó sobre la actualización de esta propia ley, que recuerdo que ya llevamos seis meses y, la verdad, desconocemos cómo va esa modificación. Esta ley pretendía aumentar la sensibilidad colectiva de Canarias hacia comportamientos más humanitarios y propios de una sociedad moderna en el trato a los animales, sentando las bases para una educación que propicie los objetivos. Por cierto, la ley de protección animal de Canarias es una de las más antiguas de España, hasta tal punto que el importe de las sanciones todavía aparece en PZ. Por eso hace, e insistimos, que se hace preciso una completa revisión de la normativa para adaptarla. Sobre todo, a la vista de las alarmantes cifras de abandono que aumentan cada año, y que, por cierto, en Canarias es la comunidad autónoma que más se abandona y se ha multiplicado por cinco en los últimos cinco años. Destacar, porque lo conozco, el trabajo del albergue insular de Bañaderos en la isla de Gran Canaria, y como cifra digo que en el año 2014 entraron 4.367 animales, de los que, tristemente, 1.400 solo fueron adoptados. Por tanto, estamos de acuerdo con esta proposición no de ley. Vamos a apoyarla. Desde luego, como dice la señora Tavío, es un comienzo. Creo que la modificación de la ley lleva aspectos muy importantes, y, en ese sentido, bueno, pues si esta proposición hoy que se trae aquí se aproba por todos, y por fin, después de seis meses de aprobar la anterior, pues ya por parte... Se acabó su tiempo, señor Rodríguez. Muchas gracias. Grupo Socialista, señor Alemán. Señorías, ruego silencio. Gracias, señorías. No le voy a dar tiempo. Gracias. Muchas, muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes. Saludamos una vez más a los colectivos sensibilizados con esta cuestión. El 18 de febrero tuvo lugar en este Parlamento una reunión de todos los grupos parlamentarios con ustedes para dar cuenta del trabajo que se iba haciendo y para que ustedes nos marcasen los deberes y coordinarnos con el resto de administraciones. El día 17, un día antes de esta reunión, se registra esta PNL que estamos tratando aquí hoy. Siempre hemos dicho que no es bueno adelantarse al trabajo que debe emanar del diálogo que se inició tras la aprobación de la iniciativa que presentamos en el Grupo Parlamentario Socialista. Siempre dijimos que los que tenían legitimidad para respaldar y encabezar cualquier iniciativa eran ustedes, los acogentes, los adoptantes, aquellos que realizan las labores que ni siquiera le corresponden, pero las realizan por responsabilidad, porque son competencias de las administraciones que no las desempeñan por dejación, por falta de personal o por cualquier otra razón. Y son ustedes los que pueden lograr una ley de sacrificio cero. Señora Tavío, usted y yo podemos tener un perrito en casa, en el mejor de los casos un perro adoptado, podemos visitar albergues en campaña, podemos subir fotos al Twitter, pero son ustedes los que paran el coche en el Arsén para recoger perros abandonados cada día. Y es por eso, por lo que vamos a votar a favor, porque es bueno que en este Parlamento se hable de protección animal y que se hable de ustedes, pero que se hable de todos ustedes. Nos pareció una PNL pobre, con la enmienda aceptada del Grupo Popular, del Grupo Podemos, la vemos un poquito más enriquecida. Nosotros quisimos enmendarla, pero claro, era sustituir casi todos los puntos y entendíamos que no dejaba de ser una injerencia a todo el trabajo que están realizando estos colectivos. Así que nos consolaremos con el algo es algo. Pero sí queríamos plantear una enmienda en boche, puesto que el primer punto de la PNL, donde se indica previa denuncia como forma de inicio del procedimiento, me gustaría recordar que en el artículo 68 de la 3092 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya dispone cuáles son las clases de inicio del procedimiento y son de oficio o a solicitud de persona interesada. Ley que va a ser derogada en octubre, por lo tanto pasará al 54 de la 39 de 2015. Y para que la Presidenta se quede tranquila, queremos decir, como nos gustaría que quedase, entendemos que ha de suprimirse previa denuncia y contemplar a instancia a solicitud de parto de oficio. Gracias. Señora Alemán, la Presidenta está muy tranquila. Lo único que la última Junta de Portavoces dijimos que las enmiendas en boche y hay que presentarlas antes por escrito para verlas. Pero en cualquier caso, entendiendo que es la primera, hasta que cojan el tranquillo de sus señorías, a mí no me ha quedado claro lo que quieren y si el grupo proponente la acepta. Y todos, por unanimidad, todos los grupos, claro. Porque una enmienda en boche, como saben, señorías, tienen que ser aceptadas por todos los grupos. ¿Dicen al Hemiciclo para ver cómo queda, si le aceptan los demás grupos o no? Sí, sí la aceptamos. Pero que en todo caso será el Gobierno el que en su momento tendrá que decir, cuando lo haga, cuándo tiene que intervenir, a través del reglamento de la Dirección General de Ganadería. Pero bueno, si lo queremos poner así... ¿Puede decir cómo queda, literal, para que los servicios lo recojan? No, eso lo tiene que decir doña Naira, porque... Quería, sí les digo una cosa, es la última enmienda en boche que admito, porque el tema es el que es y porque es la primera vez, pero como no venga por escrito antes, como hemos acordado en la Junta, no lo podemos hacer, porque es que nos liamos simplemente, o me lio yo, lo dejo a mi persona y ya está. Diga cómo queda, por favor. Gracias, señora Presidenta. Es simplemente una cuestión jurídica. No podemos inventarnos la forma de iniciar un procedimiento. Simplemente es quitar previa denuncia y poner de oficio o a solicitud de parte. ¿Acertan todos los grupos? Sí, pues vamos a... Grupo Nacionalista. Señor Rodríguez. Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, señorías. Saludos también a los colectivos que nos acompañan. Como bien se refiere a la exposición de motivo de la proposición no de ley que hoy se expone en esta Cámara, este es un asunto que, ya lo han dicho todos los portavoces, que se debatió el pasado mes de septiembre a instancia del Grupo Parlamentario Socialista y que no hace falta que recuerde, porque ya lo han hecho otros, que en aquella ocasión la citada iniciativa concitó el apoyo de todos los grupos de esta Cámara, pero sobre todo fue respaldada y consensuada por asociaciones, federaciones y colegios profesionales. Recogía la proposición no de ley aprobada en septiembre muchos de los aspectos de los que hoy se han hablado y que su grupo ha demandado, el Grupo Popular, en esta Cámara y en los que ya trabaja el Gobierno de Canarias, sustentado por Coalición Canaria y el Partido Socialista. Mi grupo, el Grupo Nacionalista Canario, entiende que cualquier iniciativa dirigida a la protección y bienestar de los animales debe ser atendida y respaldada. Por eso, le anuncio el voto a favor de la iniciativa. No obstante, permítame señalar, aún así, que es insuficiente para abordar un asunto de vital importancia y que nos compete a todos. Todos estamos de acuerdo, señorías, que la Ley 891 del 30 de abril de protección de los animales se ha quedado en el pasado. Necesita someterse a reforma. Es precisamente ese en el marco en el que debemos movernos y no desviarnos. Con la aprobación de la PNL en septiembre dimos un paso más, poniendo en marcha los mecanismos para la reforma de la normativa vigente y, además, abriendo el debate a grupos políticos, administraciones competentes, federaciones, asociaciones, así como colegios profesionales. Si hacemos un recorrido jurídico a nivel estatal, nos encontramos una normativa que está sumida en un anacrónico estatuto jurídico. Y tanto a nivel estatal como aquí vivimos una lenta transformación cultural con este asunto. Como había adelantado, vamos a apoyar a esta PNL sin olvidar que debemos centrar todos los esfuerzos de los grupos parlamentarios en modificar la ley vigente, teniendo en cuenta que hablar de los derechos de los animales tiene que ver con el progreso moral de la sociedad. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señorías, vamos a proceder a votar a esta PNL con los dos puntos añadidos de la enmienda de Podemos y la enmienda de Invoche del Grupo Socialista en los términos que se expresaron. Señorías, comienza la votación. Señorías, 54 votos emitidos, 54 síes, ningún noe, ninguna extensión ahora sí. Gracias. Gracias. Gracias.